...quinto premio, milagro. Mil euros, 7.174 mil euros. Muy buenos días de nuevo, efectivamente estamos en Guareña, en esta administración de lotería con María. Todavía no ha venido nadie, ninguno de los agraciados con este quinto premio. El 1568, el número que se ha vendido aquí en Guareña. Cinco ganadores, ¿verdad? Cinco, cinco, cinco decimos, hemos repartido. Pero no sabemos a quién. Que va, todavía no, no, no. Puede ser gente del pueblo, puede ser de la comarca. Puede ser, puede ser, porque desde este verano que se está vendiendo, pues no sabemos. Claro, es que me decías antes de empezar la conexión en directo, María, que aquí vendéis todo por máquina, ¿no? Claro, nosotros es todo en asunto. Todo por máquina, todo. Bueno, no tenemos champán, pero aquí sí que tenemos un pequeño, bueno, pisco labio, como decían por aquí. Chocolate, gal para los clientes y para esos ganadores, que se llevan seis mil euros al décimo. Qué hombre, una ayudita, ¿eh? Una ayudita, una ayudita. ¿Habéis repartido otros años algo en Lotería de Navidad? Cuéntame. Sí, mira, hemos repartido en el Premio del Niño en el 2013. Y luego sí que hemos dado Premio de Lotería Nacional del 9 y la Primitiva dos veces. O sea, ahí está todo, ahí tenemos todos los carteles. ¿Cuándo ha sido la vez que más dinero se ha repartido en esta Administración de Lotería, María? En la Primitiva, lo sé, es cierto. Mira, un millón cuatrocientos diecinueve. Mil cuatrocientos diecinueve, seiscientos trece, madre mía. Bueno, María, a seguir repartiendo suerte, a ver si vienen pronto los agraciados por aquí, ¿eh? Y que lo disfrutéis mucho en Guareña. Muchísimas gracias y gracias a los clientes por seguir confiando en nosotros. Nosotros seguimos, seguimos buscando a premiados, a ganadores. Seguramente en un ratito estaremos en Don Benito, que también ha tocado allí, un quinto premio. Muchas gracias, milagros. Y enhorabuena a la gente agraciada en Guareña.